Hoy queremos destinar este mensaje del día especialmente a la juventud. Porque nuestro partido defiende políticas que os afectan directamente, que afectan directamente a los jóvenes. Desde el Partido Socialista defendemos un compromiso real con la educación. Hacemos políticas que mejoran la educación pública y que ofrecen un sistema de becas que permiten el acceso a la misma a aquellos que de otra forma, con sus propios recursos, no podrían hacerlo. La educación es un ascensor social. Defendemos políticas de vivienda que permitan que los jóvenes puedan independizarse. Defendemos un compromiso real con la sanidad pública, frente a aquellos que apuestan por otro sistema sanitario basado en seguros privados. Defendemos unas pensiones dignas, que aunque ahora lo veáis lejano, es necesario blindarlas constitucionalmente para asegurar su permanencia para el futuro. Defendemos leyes para mitigar el cambio climático, porque apostamos realmente por la protección del medio ambiente. Defendemos políticas que apoyan al colectivo LGTBI, porque no podemos permitir que los derechos que se han conseguido, que han equiparado derechos básicos de las personas de este colectivo con los del resto de la sociedad, retrocedan ni un solo paso. La igualdad entre hombres y mujeres. No podemos permitir que nos digan que las mujeres no somos capaces de algo, o que solo por el hecho de ser mujer tengamos que demostrar nuestra valía personal o profesional, o cobrar un salario inferior. Porque la violencia de género existe. En lo que va de año son ya 51 mujeres las asesinadas por sus parejas o exparejas. Y que solo sí es sí. En definitiva, hacemos política para mejorar la vida de todos y todas. Votar a Navarra Suma es dar el voto a Casado y a Abascal. Por eso, ahora sí, vota Partido Socialista.